y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestra serie hardcore en hawaii y bueno chicos lo dejamos aquí en el anterior capítulo esperamos un poco la zona de aquí arriba que viene la ciudad y hoy vamos a explorar un poquito lo que sería la zona del barco en búsqueda de cositas esto es lo que tengo hasta ahora muy poco la verdad así que creo que deberíamos olvidarnos del barco y volver a aquí arriba a buscar qué tenemos por aquí una vez te quiero mencionarles y creo que mañana no perdón mañana si mañana domingo no vamos a tener vídeo probablemente tengamos directo porque soy un poco malo de la garganta y como que no como que no voy a hacer directo como que no voy a hacer este no voy a poder grabar este vídeo estoy grabando ahora mismo el viernes por la noche y aún tengo la garganta bastante malita así que esta es la zona de la granja que estuvimos trabajando antes es una zona bastante buena por el simple hecho de que estamos cerca de muchas cosas pero principalmente porque tenemos mucho luz me gustaría conseguir armas unas cuantas si es posible ya tenemos cultivos ya hechos como en el anterior capítulo estuvimos haciendo ahora lo que quiero hacer es que me estaba preguntando ustedes si le guste lo de los retos sé que les dije que vamos a hacer que vamos a hacer unos retos los retos lo que vamos a hacer es vamos a crecer la semilla el problema es que ya ahora solamente es uno qué cosa le estaba diciendo pues que los retos lo vamos a dejar para debía haberme lo comido soy tonto los retos lo vamos a dejar para un par de episodios más adelante cuando ya tenga un poco cuando ya tenga todo un poco mejor cuadrado y así evitamos que esto sea porque si no sería totalmente injusto ganar digo perder porque me mataría cualquier zombi sin problema alguno vamos tampoco sería muy eso es una ya tenemos un arma de ml y tenemos 2 y ésta la vamos a convertir en piezas de metal y aquí tenemos semillita si semillita con la coña ahí vamos a coger todas las semillitas y vamos a sembrarla tal que por aquí vamos a convertir esta granja en nuestra zona tenemos que conseguir comida y para conseguir comida tiene que ser en la casa estas zonas no suelen tener comida suelen tener zombies ahí está así que vamos a hacernos paso hacia la casa vamos a intentar conseguir comida y si no vamos a seguir la carretera que está por ahí al lado que hay arriba hay un edificio y vamos a ver qué tal cuidadito con los zombies hay uno de fuego aquí que me gustaría matarlo antes de que antes de que me explote y me mate porque solamente tengo dos flechas y como me tome más de dos flechas matarlo vamos a tener un problema bien serio ahí está muerto y el fuego va a desaparecer tenemos nuestras flechas oye qué posición más comprometedora ¿no? no quiero decir nada pero madre mía creo que podríamos hasta matarlo de aquí ok tranquilo creo que atraímos más de uno venimos de aquí cogemos la flecha a ver ninguno más atraído sí hay uno más por aquí que atraímos pero además que no lo veo ¿dónde estará? oh jo jo hola una botellita de agua a tomárnosla porque estamos bastante bajos de agua por lo menos huevos comemos cuidado con la comida y todo lo demás que nos sigue bajando bastante mierda ok vamos a irnos de esta zona vamos a seguir la carrera oh vámonos 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 de aquí me siguen vamos al puente vamos al puente y ya nos vamos de aquí no me siguen ya perfecto ok por lo menos conseguimos lo que quería un poquito de agua un poquito de comida ya con esto podemos continuar por acá me gustaría ahora un hacha para poder cortar la madera de hecho creo que esto sirve de hacha esto sirve de hacha de hecho tiene que hacer más daño que la otra así que vamos a llevarnos esto y vamos a ver si podemos explorar un poquito la zona montañosa a ver que tal se nos da con la última actualización del entorno han mejorado un poquito lo que sería como va el juego, los FPS y todo eso así que me alegro un montón porque le hacía falta ya eso es una vaca puede ser si es una vaca perfecto vamos a subir el camino vamos a llegar hasta aquí arriba que si allá arriba siempre hay loot ahí está la vaquita no voy a gastar ni munición ni nada por el estilo así que vamos a dejar que las vacas sigan pastando esa vaca está dormida pobrecita ya tenemos armas así que ya no vamos a tener problemas para enfrentarnos a los zombies recuerdo que aquí arriba me mataron el problema es que ya no aparecen las cosas ya mis cosas desaparecieron obviamente pero siempre aparecen cositas allá arriba aquí hay una vista del mapa brutal mira que bien ya tenemos un una mochilita no nos sirve de mucho pues ya tenemos una pero si no me equivoco creo no, esta es más grande ok vamos a continuar nuestro camino hasta arriba del todo aquí arriba si no me equivoco hay zombies así que hay que tener cuidadito ahí arriba un juguito de uva muy bien muy sano muy necesario ya aquí empiezan a aparecer zombies si no me equivoco y se está haciendo de noche tengo una linterna no, pues arriba hay zombies ya los escucho lo que necesito es ver cual zombie es son dos de los que se arrastran hmm el problema de los que se arrastran es que hacen un montón de daño bueno vamos a hacer algo creo que lo maté solamente tengo se me va a romper el arco una pena de verdad creo que lo matamos porque si no se hubiese si lo maté ahí está tenemos la cinta que no sé para qué sirve pero bueno tenemos la flecha y creo que va a ser la última flecha vamos a ver si podemos reparar el arco de alguna manera para reparar el arco necesitamos aquí reparar el arco se puede no se puede podríamos arreglar una flecha totalmente inútil pero bueno podríamos arreglar nuestros rifles también podríamos arreglar la ropa pero nada de eso es necesario así que nos vamos para arriba porque se nos está haciendo de noche y esta noche la vamos a vivir no sé si consigo una linterna si no pues me la pongo ya está porque es para que se vea mejor si no no se va a ver nada ok llegamos a la antena de radio y podemos ver los poblados y todo eso veo varios zombies ¿qué dices loco? madre mía me puso fino me puso fino con dos flechas nada más mierda muerto ok vamos a limpiar esta zona de aquí más para hacer vendajes un glider allá arriba no hay nada pero mira la flechita y esto ya no me sirve así que rotamos necesitamos cuatro espacios para acomodar esto ok vamos a rotar esto para acá y vamos a poner el arco ahí ok ahora tenemos la escopeta no me gustaría tener la escopeta me gusta más tener esto tengo pocas balas eso sí pero bueno vamos a intentar matar a este sin que me mate siempre me hace lo mismo mano es que no estoy acostumbrado vamos a ponernos el dressing que yo creo que con esto ok déjate de tonterías yo me ponte esto que te vas a morir como un tonto como esto vamos a venir a crafteo crafteamos medicina una banda y nos las ponemos también nos vamos full vida bueno casi full vida nos llevamos el glider que no tenemos espacio porque tenemos esto lleno vamos a dejar esto por aquí porque no le veo lugar para acomodarlo sinceramente creo que sí creo que sí a ver tenemos otro vendaje ahora podemos acomodar esto aquí y esto lo podemos bajar aquí el acomodar es importante nos vamos a equipar esto y vámonos a un pueblo ¿no? vámonos a ese pueblo de allá ¿dónde vas? a ver equipamos esto allá abajo hay unas villas allá está el pueblo vamos a explorar un poco ¿no? vamos a ver qué nos ofrece la montaña mira ahí está la ciudad vamos para la ciudad vamos a la ciudad poco a poco muy lentamente obviamente pero vamos a llegar porque necesito ya armas de fuego comida un hacha para empezar a talar árboles y hacernos una casita y una vez tengamos por lo menos una casita básica con un lugar donde pueda hacer spawn empezamos los retos hay uno de limón por ahí con salsa de barbecue que vi que me da un asco horrible pero bueno vamos a verlo y hay unos cuantos más por ahí pero pues como tengo la garganta así medio medio pues tampoco quería hacerlo empezando quiero estar con más ganas para hacer eso así que vamos a aterrizar esto por aquí mira ya veo un carro aterrizamos esto por aquí tenemos esta arma de fuego por si acaso tenemos nuestra cizalla por aquí se está haciendo de noche y aún no tenemos linterna así que vamos a ver cuidado con los zombies de la ciudad que esto sí que es un desmadre total esto sí que se desmadra rápido no 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 de esos no de esos no de esos no de esos no uff ok 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 uff esos zombies son los peores uff esos zombies son los peores se está haciendo de noche también vamos a echar un vistacito aquí adentro se está haciendo de noche no tenemos nada hay un zombie ahí adentro hay más de un zombie ahí adentro es un poco arricado lo que estoy pensando hacer se nos está haciendo de noche no 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 tengo linterna tenemos un vehículo que eso siempre es bueno quiero echar un vistazo a ver qué tipo de zombie tengo aquí adentro de la isla de la cosa esta ok tengo unos cuantos así que hay que tener cuidadito vamos a llevarnos esto primero que nada vamos a hacer un poquito de ruido para que vengan ahí está nos alejamos para esta zona qué susto qué susto me dio ya lo tenemos vamos a matar a este que está de espalda pero no no puedes hacer eso no puedes hacer eso yomo vendaje ¿verdad? equipamos vendaje y con eso ya nos curamos el ok perfecto pues saben que lo vamos a dejar por aquí porque no quiero morir con mis cositas mejor ponemos esto por aquí dejamos el episodio aquí y en el próximo episodio continuamos porque ya me está doliendo la garganta así que uh que bonito este puesto así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí mejor lo dejamos aquí que ahora que se está viendo un poquito que no tengo linterna y tampoco y se va a ver horrible así que nada lo dejamos por aquí en el próximo video continuamos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau